También has vivido ese esfuerzo, que es que no es nada fácil, esta industria. La vida no es fácil. Te metas en el mundo en el que te metas, tienes que lucharlo. Lo importante es meterte en un mundo que te guste, para lucharlo y sonreírle mientras lo estás ahí sufriendo un poco. ¿Y cuéntanos que estás orgullosa con lo que has conseguido, con lo que estás haciendo, con el momento en el que estás ahora? Yo estoy contenta con la vida que tengo y por supuesto con muchas ganas de seguir para adelante, invirtiendo en la música. Es complicado. Sí, es complicado, pero te vuelvo a decir, la vida no es fácil. Y hay que disfrutarla haciendo lo que una sabe hacer, que en mi caso es cantar. Tienes también la parte personal, que estás felicísima, con tu marido de hace mil años ya podemos decir, con tus hijos totalmente plena en ese sentido. Pues la verdad que te puedo decir que me está saliendo bastante bien, la pareja que tengo, maravillosa, y luego mis hijos que están, siempre lo digo, floreciendo de una manera estupenda, me encanta disfrutarles, y bueno, a ver qué pasa. ¿Alguno tiene arte, ese arte que tienes? Jo, qué te voy a decir, soy la madre. Me refiero que si tiran para el mundo del artisteo. Para mí los tres tienen arte, y bueno, veremos a ver a lo que se quieren dedicar. Ahora mismo van cambiando cada día, no saben todavía lo que quieren ser. ¿Veis a hacer las navidades? ¿Las celebráis en familia? ¿Vais turnándoos entre la familia tuya, la de él, me imagino? Claro, como todas las casas de todos los españoles. Nochebuena la pasaremos con mi madre, y Nochevieja la pasaremos con la familia de Andrés. ¿Y tu padre en algún momento también harás una escapadita y le verás? Sí, pero es verdad que nosotros, por más que queremos arrastrarle para que venga a casa, él está bastante bien ahí en Chipiona, y bueno, la suerte que tengo es que tiene a mi hermano, que le está haciendo mucha compañía ahora. Pero está flojito. ¿Está qué? Está flojito, así en general, como anímicamente, no sé. No, 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 no preocuparos por él, está bien. Está bien. ¿Qué te parece todo lo de siempre te tenemos que preguntar? Por todo el tema de Antonio, tú dijiste además que hubo un momento en el que nadie te creía y como que el tiempo te dio la rata. Pero eso ya... Ostras, no quiero cumplir 80 años y que me sigáis haciendo la misma pregunta, la verdad. Como has dicho, llevo 15 años con mi pareja, estoy muy bien como estoy y he aprendido de todo lo que he pasado en mi vida. Gracias a Dios he aprendido de todo lo que he pasado. Entonces, ya está. Es que si tuviese que... Si tuviese que apostar para que a día de hoy estuviese en el punto en el que estoy en mi vida, te digo que tendría que pasar por lo mismo. Porque estoy tan contenta a día de hoy que tendría que pasar por lo mismo. O sea, no te arrepientes de esa parte de tu pasado, como viste ese aprendizaje. Aprendí, aprendí de todo. Aprendiste lo que no quieres. Aprendí de lo que no quiero, claro. Sí. Si no salgo a Isa Pantoja, embarazada, va a tener un bebé... ¿No te has enterado? ¡No me he enterado! Va a ser mamá con Asraf, con todo lo que le está pasando y todo lo que se están contando, los episodios más duros que ha vivido, va a ser mamá. A ver, bueno, me estás diciendo y estoy un poquito perdida como me... como me habrás comprobado. Pero, ostras, el nacimiento de un bebé, la llegada a un niño, no, eso es una bendición. Nosotros acabamos de tener el nacimiento de una sobrina. ¡Qué susto! No, de una sobrina, pero de una prima, que también dijeron que era hijo de mi hermano. Y te puedo asegurar que eso es vida, eso es alegría, es... Es maravilloso, tengo tres y he dicho ya, apartarse de mí todas las embarazadas y todas las que son mamás, porque me entran ganas. Me gustan mucho los críos, ¿qué te voy a decir? Pero no, ¿qué quieres? No, 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 ya, yo ya he cumplido con la natalidad de Europa, de España, del mundo. No, yo ya no. Y hablando de primas, ¿con la prima Rocío seguimos igual? ¿O sí que hay un mensajito de feliz Navidad, cordialidad, no sé? Si estamos en noviembre. ¿Lo va a haber? A ver, ¿sabes qué pasa? Que ella no quiere saber nada de nosotros. Entonces, ante eso, como te he dicho, yo tengo muchas cosas, tengo mucha gente que depende de mí, y entonces estoy con los que quieren que esté. Con los que no quieren que esté, pues que le vaya muy bien. Pero no tiene nada. A ver, pero si es que si no quiere estar en mi vida, ni quiere que yo esté en la suya, pues ya está, no hay más. Gracias. Muchas gracias, disfruta mucho. Sí, voy a disfrutar mucho. Vosotros también. Con tu amor. Gracias.